¿Ya? Ya Gente desde Ray2Headen Segunda fecha Hoy día se enfrenta Carlos Helada Contra Antonio Bueno, cuáles son las reglas Esto es solo flash, mas no significa que cualquier cosa en el piso valga Cuidado con los dedos, deben estar sobre la tabla al comienzo y al final del truco No dedos en el piso, eso quiere decir No no complies, no wonses, no grabs, no hamflas, no manuals, no crossfingers Ah, no hacer el truco de las reglas solas es diferente Lo hace con pop Debes anunciar los trucos de una manera clara, solo trucos reales son permitidos La ultima letra tiene dos intentos La uña en el piso al mandar puede permitir un segundo intento La uña en el piso al defenderse tiene un mayor mas grande error Esto va a ser definido por nuestro referido e invitado Kane Higa Tienes que rodar sobre la linea Y realizar el truco en movimiento Después de hacer el truco tienes que quitar el finger Así que el truco es limpio, mucho estilo que es el Ray2Headen Que solamente te va a dar a un ganador que tus trucos se lleguen al siguiente Flip ¿A que te камas? El fIB El fIB ¿A que te coge el Airbnb? No, no hay fIB Ahí que el fIB Switch Wingspin en francés Lo mismo en Nali Copshoy 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 3 centros Copshoy 4 centros 3 centros Copshoy Copshoy Fake if-lip 3 centígrados Switch front side show it Fake if-lip área el jugador leonadores estamos en la gira Diego me tiró díaz 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 díaz